Bueno, acá me pidieron un tema tribunero, así que bueno, me vale que me ayuden a cantar, vamos, vamos. Era todo y lo pregunté, soy un iluso, no nos dimos nada más, solo un buen gesto. Mordí el anzuelo una vez más, siempre un iluso, nuestra estrella se agotó y era mi lujo. Mordí el anzuelo. Mordí el anzuelo. Mordí el anzuelo. No, la verdad que te lleva, te hace viajar y me parece que eso también es lo que uno busca cada vez que toca la viola, así que agradecerte por supuesto, uno viaja, puede viajar muchísimo. Mordí el anzuelo. Mordí el anzuelo.